no lo ocupe nada, al final lo ocupe para la review ah bueno Marito Marito Balotelli Tots una carta sencillamente espectacular con números brutales, tiene 5 de skill 1.90 de altura pero la liga obviamente le caga un poco el asunto de la química y el precio también, puede que lo haga bajar bastante pero sin duda es una carta importante veremos que tal su rendimiento pueden dejar ahí su like, chicuelo, si les gusta el contenido suscribirse y dejarme preguntitas en los comentarios si desean también pueden comentar, ojo, si probaron a Mario la experiencia que tuvieron con la carta en los comentarios para ayudar a más gente y bueno, esta cartita chicos tiene cosas vitales dentro del meta cosas que por ahí tú dices, puta, es una bestialidad tiene 1.90 de altura, 5.4 o sea, espectacular medio bajo que por ahí puede molestar si lo pones de delantero único puede que su rendimiento no sea el deseado pero al final hay muchas cartas por ejemplo Nazario también no tiene buenos bueno, hay muchas cartas que tienen ahí medio, medio, medio o alto, alto incluso que eso yo creo que molesta un pelín más pero bueno, medio bajo da lo mismo tiene buen ritmo tiro locura pero igual le hace falta un poco de definición siendo delantero a esta altura del juego hay mejores ya que definen 99 en potencia de tiro que igual eso es una virtud porque así entra el disparo con más potencia más complicado de tapar para los porteros pase está muy bien para ser delantero 97 en tiro libre ahí es donde destaca bastante es una carta que tiene calidad después en regate me gusta mucho el regate para lo que mide 95 en compostura importante por ahí la agilidad y balance es como el pero aunque por las 5 de skill claro, ahí compensa un poco lo que sería la movilidad después, bueno, el físico en locura 98 fuerza tiene un salto no tan importante pero 99 en precisión 86 de agresividad y no tiene ningún rasgo de tiro importante pero bueno al final es una carta para disfrutar veremos qué tal su rendimiento le recomiendo chicos estilo de química con Mario motor más que nada para subirle justamente lo que sería estas dos estadísticas entonces con motor se lo subimos ahí mucho el balance la agilidad y bueno el dribbling en 99 después el pase bueno, espectacular ritmo también le sube a 90 entonces queda una carta mucho más completa pueden ponerle cazador igual si no le gusta mucho el ritmo y el tiro yo lo probé con cazador y bueno ya verán lo que como nos fue con Marito ahí en in-game les voy a mostrar ahora los clips del directo en donde lo probamos uy, qué buen pase no le ocupé nada al final lo ocupé para la review no ah, bueno Marito Marito, chico primer tiro primer tiro Marito para adentro buen tiro colocado bueno se mueve bien igual oh, que era buena buen látigo oh, este fue en centro ay, amigo no le ganó a De Acosta bueno, igual no tiene tanto salto creo De Acosta igual salta bien ah, bueno ya, listo se recuperó se recuperó oye, ¿cómo falló eso, chico? ¿me explican o no? le pegué normal le pegué normal, viejo pero pero ¿cómo fallaste a jugar, viejo? oh, mi amigo qué mal salto que tiene Marito bueno golaco al fin bien, Marito buen tiro aunque igual está al lado del arco se viene más más de Game of Thrones Marito Marito chico la agarró la agarró anda con el anzuelo tómalo Pym bien, Marito ¿por qué falla esas que son fáciles, chicos? o sea no le atina ni al arco lo encuentro muy raro me recuerda al Joao Félix de FIFA 20 lo mataron lo mataron chico buen pase Marito uy bueno toma por aquí mira 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 aquí le di mucha potencia ya tengo que admitirlo uy Marito bueno aquí sigue sí pues chico creo que le hemos pegado dos veces afuera los dos goles ojo no es poca cosa le pega bien los tiros de afuera y los de adentro del arco le pega horrible bueno aquí la cazó la pellizcó la pellizcó bien con permiso Sisu tómalo uy tiene buena animación de disparo golazo uy Balotelli tiro libre 97 y Visca 80 pero déjame ver cómo entra esa pelota hombre qué locura qué locura chico puta amigo le pegué en rojo otra ahora le pegué en verde oye Barito ponte las pilas ah pero eso igual es para bajar uy amigo qué potencia golazo buena potencia este tiro fue top ya ya es penal para Visca o para Marito Marito lo provocó bien buen penal el Marito va en gol este fue un golazo Marito aquí pum uff qué rico esta es la cámara que diría estar para los tiros libres así en in game que te muestren el arco que te muestre cómo entra la pelota golazo después aquí Marito aceleró y tómalo pum bien penalaco 99 en penales y el último gol bien se escapó rápido y bueno chicos qué me pareció Mario Balotelli una carta obviamente maravillosa disfrutable tiene un tiro lejano espectacular ya lo vieron buenos tiros tiro libre maravilloso el ritmo lo contré bueno porque tiene esa explosividad cuando se arranca ahí después de una skill la tiene sí me gusta siento que tiene un pelín más de aceleración y bueno tiene buenos movimientos una carta igual que de vez en cuando se va a comportar de manera torpe porque bueno 1.90 de altura no tiene un físico tampoco tan liviano pero es una carta para disfrutar te puede venir muy bien si lo sabe ocupar si sabe ocupar mucho lo que sería el físico meter el cuerpo con los delanteros si sabe ocupar la skill si sabe crearte el espacio con estas cartas pero claro siendo de una liga distinta siendo también un jugador que no a todo el mundo le gustaría creo yo que el precio no está de lo mejor porque bueno muy poca gente va a ocupar estas cartas por la liga y por las cartas que se vienen también entonces sale un delantero interesante con mejor química obviamente Mario ya queda por debajo entonces ahí yo creo que el precio no está acorde a lo que sería la liga pero sí el rendimiento el rendimiento me gustó aunque claro tienes que hacerlo rendir ahora lo que no me gustó de la carta no lo encontré top no lo encontré al nivel de Ibra no o sea Ibra es otro otro mundo lo que no me gustó de la carta fue la inconsistencia sentí que de vez en cuando los tiros no iban ni cerca de ser gol con muy poco peligro aunque estuvieran al lado del arco no sé sentí que su rendimiento como que varía dependiendo del momento del partido no es como constante ¿cierto? como otras cartas entonces me pareció una carta que de vez en cuando te puede hacer un golazo una jugada increíble y otras veces muy endeble muy poco efectivo de cara a portería tal vez esa es la percepción mía pero ya he escuchado mucha gente que tiene esa opinión de la carta y bueno puede ser una carta un poco mentirosa en algunos aspectos y por ahí el rendimiento le puede bajar al menos conmigo tuve un rendimiento normal ya espectacular con muy buenos goles pero así como en general no fue una experiencia tan tan top ya me divertí mucho con la carta sí Marito es muy divertido tiene una carta espectacular tiene pelago vean ese pelago de allá increíble y bueno una carta que te disfruta te hace disfrutar el juego pero claro rendimiento le baja mucho porque tiene cosillas que no me gustan si tuviera los rasgos de tiro tal vez podría ser distinto pero es una carta que para disfrutar no está mal solamente que está caro así que ojo con eso lo recomiendo pero tal vez cuando esté más barato a menos que lo quieras probar sí o sí una carta que te va a divertir no lo veo tan mal para disfrutarlo ahí un fin de semana